Bienvenidos y bienvenidas a La Dosis, el refuerzo contra la desinformación. El día de hoy presentamos Cumbre del Futuro, en medio de grandes brumas. Para nadie hay duda que las Naciones Unidas hoy no es el faro para garantizar la convivencia global en paz, ni un mundo en justicia, libertad y solidaridad. Aunque esos son parte de los objetivos de la diplomacia global, la multicrisis que hoy vive el sistema mundo capitalista ha arrollado a la ONU, mucho más durante los últimos nueve meses, durante los cuales en su día a día la humanidad ha presenciado la película de horror del genocidio sobre el pueblo palestino en Gaza y otras de sus ciudades aledañas. Días y meses ampliados durante los cuales también presenció la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la prolongación de una guerra en cuerpo ajeno y en contra de este país por parte de potencias internacionales lideradas por Estados Unidos. No haber impedido, como tampoco parar, estos conflictos ha ahondado la crisis de legitimidad que pasaba sobre la ONU. Pese a ello, o tal vez por ello, Antonio Guterres, su secretario general, ha llamado a celebrar la Cumbre del Futuro, por llevarse a cabo el 22 y 23 de septiembre próximos en la sede de ese organismo. Una convocatoria que ha recibido el respaldo de los 193 estados miembros. La idea central de esta cumbre es que la humanidad enfrenta varios desafíos imprecedentes que solo pueden resolverse mediante la cooperación mundial. La crisis del cambio climático, inducido por el ser humano, en especial el calentamiento del planeta, no puede ser resuelta por ningún país por sí solo. Tampoco las crisis de las guerras, como las de Ucrania y Gaza, o las tensiones geopolíticas, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, pueden ser resueltas por uno o dos países únicamente. Cada nación, incluso grandes potencias como Estados Unidos, China, Rusia, India y otras, forma parte de una compleja estructura global de poder, economía y política que requiere soluciones en verdad globales. La cumbre girará en torno a cinco temas esenciales. Los objetivos del desarrollo sostenible y de la paz. El control de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. El empoderamiento de los jóvenes y de las futuras generaciones. Y la reforma de la arquitectura de la ONU. Con respecto al desarrollo sostenible, el reto esencial se refiere al financiamiento global. Lograr los objetivos de desarrollo sostenible, incluida la lucha contra la pobreza, el hambre, la enfermedad y la degradación ambiental. Requiere cuantiosas inversiones públicas. Las principales áreas de inversión pública prioritaria incluyen educación, atención a la salud, energía de cero carbón, agricultura sostenible, infraestructura urbana e infraestructura digital. El problema es que la mitad más pobre del planeta, los países de bajo ingreso y los de ingreso medio-bajo, carecen de acceso al financiamiento que requieren para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. La más urgente reforma del sistema global que requieren estos países es el acceso a financiamiento de bajo costo a largo plazo. Muchos países en desarrollo del sur global anhelan una reforma del sistema económico internacional que los alivie. Son alrededor de 70, más de un tercio de los miembros de la ONU, los estados que enfrentan niveles de endeudamiento insostenibles exacerbados por la pandemia, la guerra en Ucrania y el cambio climático. Para sus representantes en Nueva York, lo mejor que se puede esperar de la cumbre del futuro es que Estados Unidos, Europa y otras naciones ricas acepten una reforma de las políticas de préstamo del Fondo Monetario Internacional FMI y el Banco Mundial. También piden un cambio en el reparto de poderes dentro de estas instituciones financieras para poder expresarse, Aunque Washington insiste en que las llamadas instituciones de Bretton Woods seguirán siendo las únicas que decidirán sobre sus condiciones de crédito, hasta los diplomáticos occidentales reconocen que sin avances en estas cuestiones, la cumbre está condenada al fracaso. Con respecto al objetivo de la paz, el reto central hoy día es la competencia entre las grandes potencias. Estados Unidos compite con Rusia y China. Estados Unidos apunta a la primacía en Europa por sobre Rusia y a la primacía en Asia por sobre China. Rusia y China resisten contra Estados Unidos. El resultado es la guerra en Ucrania o el riesgo de guerra en Asia Oriental. La humanidad necesita un sistema más fuerte, dirigido por la ONU, en el que la competencia entre las grandes potencias sea gobernada y restringida por la Carta de Naciones y no por el militarismo y la política del poder. En términos más generales, hemos rebasado la era en la que cualquier país individual pueda o deba aspirar a la primacía o a la hegemonía. Las grandes potencias deben vivir en paz y respeto mutuo conforme a la Carta de la ONU, sin amenazar la seguridad de las demás. Este es el ideal. La realidad es que ante la exigencia de países como Japón, India y Brasil de exigir un escaño permanente en el Consejo de Seguridad, se harán de frente con la oposición de Estados Unidos, China y Rusia para que eso suceda. En cuanto al objetivo de la tecnología, el desafío principal es asegurar una gobernabilidad transparente y responsable de las nuevas tecnologías avanzadas, entre ellas la biotecnología, la inteligencia artificial y la geoingeniería. Esas poderosas tecnologías no pueden seguir siendo manejadas en secreto por los militares y por poderosas corporaciones. Se necesita que sean gobernadas con honestidad, transparencia y responsabilidad hacia el público. En relación con el objetivo de las generaciones jóvenes y futuras, el principal desafío es asegurar que todo niño y niña pueda alcanzar su potencial mediante educación de alta calidad. La educación es esencial para obtener un empleo decente y una vida digna. Sin embargo, cientos de millones de niños, en especial en los países pobres, no van a la escuela o asisten a planteles inferiores a la norma, que no les enseñan las habilidades necesarias para el siglo XXI. Sin educación de calidad, esos niños y niñas enfrentarán una vida de pobreza, subempleo o desempleo. Sin duda, el conjunto de la población global está expectante ante un nuevo esquema de financiamiento global que asegure que todo niño o niña, incluso en los países más pobres, tenga la oportunidad de recibir educación decente. En cuanto al objetivo de reformar el sistema de la ONU, la clave está en dotar de mayor poder a las instituciones del organismo y hacerlas más representativas. La ONU depende demasiado hoy día de unos cuantos países poderosos, sobre todo Estados Unidos. Cuando, por ejemplo, este imperio no paga sus aportaciones, todo el sistema del organismo se debilita. Es necesario fortalecer el sistema de la ONU, asegurando que reciba financiamiento apropiado y confiable mediante un nuevo esquema de impuestos internacionales, por ejemplo, sobre las emisiones de CO2, embarques, aviación y transacciones financieras, más que contribuciones de gobiernos individuales. También es importante hacer que las instituciones de la ONU sean más representativas del mundo de 2024, más que el de 1945, cuando se fundó el organismo. Por ejemplo, India, como ya se anotó, debe convertirse en miembro permanente del Consejo de Seguridad. Es el país más poblado del planeta, la tercera economía mundial y una potencia nuclear. En 1945, India era todavía una colonia británica, por lo que no se le dio el papel apropiado en el sistema de la ONU en ese tiempo. Una aspiración de amplios sectores de la diplomacia global, con la necesidad de una Naciones Unidas reformada, con más dientes, es instaurar una Asamblea Parlamentaria de Naciones Unidas como una nueva Cámara, al lado de la Asamblea General. Instancia que daría un voto a cada Estado miembro, con el poder de ese voto en manos del poder ejecutivo de cada gobierno. Un Parlamento de la ONU debería representar a los pueblos del mundo, más que a los gobiernos. Algo más importante, la Cumbre del Futuro es una invitación a una intensiva lluvia global de ideas sobre cómo hacer que nuestro mundo, profundamente interconectado, sea apto para el desarrollo sostenible en el siglo XXI. En septiembre se abrirá un gran debate, que continuará en los años por venir. Tomar este reto deliberativo por parte de los movimientos sociales, unidos en el impulso de una nueva gobernanza mundial, con unas Naciones Unidas que den cuenta del multilateralismo efectivo, que hoy se abre espacio, sin países con derecho de veto, movimientos sociales discutiendo y proponiendo sobre el mundo que necesitamos, actuando para que ese debate salga de la voz monopólica de los gobiernos y grandes poderes globales. Es un reto por concretar. Hay que actuar en territorio local con cabeza global. Hay que unirnos en pro de un nuevo mundo, en justicia plena, económica, política y ambiental. Libertad, solidaridad, democracia radical. El futuro está ante nosotros y no actuar en correspondencia con esa realidad es permitir que el sistema mundo que hoy existe y conocemos se prolongue en su agonía crónica, llevando a toda la humanidad al abismo de la desaparición de la especie humana. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a nuestro video. Si quieres estar al tanto de esta y otras noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp periódico desde abajo y suscríbete a nuestros mensuarios impresos y digitales. Le Monde Diplomatique y desde abajo.